Para adelante significa que se acerca el grupo de atrás, sigue trabajando el equipo Sky, Kevin Rivera que está haciendo una ascensión, así se dice, espectacular, pero acá hay movimientos, otra vez Wiener Anacona y con Miguel Flores, Wiener Anacona y Miguel Flores, sale un corredor, ¿quién es? ¿Ródrico Hernando? No, Vilela, Vilela, sí señor, Vilela y sigue el equipo Sky a su ritmo, llevándolos a Bernal y a Iván Sosa. Estos últimos 10 kilómetros conoceremos el ganador de esta etapa, vive la pasión del ciclismo con bicicletas GW, hechas para ganadores. Seguimos en carrera con Kevin Rivera que ya mira para atrás y cuando mira para atrás, indicativo de que las fuerzas ya no son las mismas. Que está ya sintiendo los números rojos y siente que el grupo le respiran la nuca y aquí Sebastián Henao que no sé cuántas veces habrá subido por acá entrenando, Narváez en la segunda posición, Iván Sosa. Pero fíjese Víctor que del grupo de 70-80 en este momento no hay 20 corredores, no hay 20 corredores porque se seleccionó completamente. Carlos Vives, el invitado especial como lo dice la placa, un poquito más adelante dará su primer concepto técnico de lo que está viviendo en carrera. Hay un ataque también con el Deportes de Bicicletas Strokeman aquí en la vanguardia que tenemos persiguiendo a un lote más adelante. Sigue el trabajo del Sky incesante. Fíjense como Kevin Rivera va a ser alcanzado por el señor Winner Anacona que viene a un ritmo. Winner Anacona está volando. Viene de ser campeón de San Juan y está volando. Y este chiquilín de apenas 20 años, qué futuro, qué futuro Latinoamérica unida, Carlos. Sí, qué belleza ver estos pelados y la emoción de la gente a sus pasos es increíble. Y verlos a ustedes aquí, para mí este momento es una vaina loca. Oígame, Carlos, a propósito, me parece que Anacona va a servir de puente. Me parece, porque él está lejos en la clasificación general y Nairo de pronto puede necesitar ese enganche. Si llega Anacona, pues lógicamente va a hacer ese soporte para los últimos 9 kilómetros. A 2 minutos 24 está Winner Anacona. Si eres fanático del Tour Colombia 2.1, conéctate con nosotros a través de la red 4.5G. Declaro la giga red de mayor cobertura en Colombia. Sebastián Henao, Jonathan Narváez. Fáez, después viene a continuación el señor Iván Ramírez, el dúo dinámico del Sky. Evatibán Sosa y el joven Maravilla Egan Bernal. Y ya se apartó Froome. Y después vienen más corredores del Movistar. Y estamos en plena ascensión, los tienen ahí en la mira. Los tienen a tiro a los tres corredores que están persiguiendo. Aunque Kevin Rivera que no se da por vencido. No se da por vencido Kevin Rivera mucho más adelante. Ahora, expliquemosle a la gente que por medidas de seguridad hay sectores donde usted no va a haber gente. Pero es protección que pidió toda la organización para que mucha gente que no pudo llegar hasta los sitios donde va a haber más acceso, pues llegase. De manera que esa es la explicación para que vean unas zonas ustedes de pronto despobladas. Pero hay 400 mil personas hoy en el ascenso de San Diego hasta Las Palmas. Situación de carrera. Cabeza de carrera Kevin Rivera. Viene Widen Anacona para darle alcance. Viene el equipo Movistar al ritmo de grandes vueltas. Por ahora, por ahora la batalla está así. Está expectante. Está listo para que arranquen en cualquier momento. Ay, cómo se cruzó ese muchacho. Cuidado chicos, córranse un poquito. Déjenlos pasar, por favor. Ahí viene el equipo Sky, los hombres de negro tirando del pelotón. Ahí aparece la sombra de Nairo Kitana. ¿Le ven la capa rosa como flamea por ahí arriba? Bueno, ese es Nairo Man, el famoso Nairo Man de Colombia para el mundo. Allá atrás aparece también Lanzón Kraloc de camiseta rosa. Fíjense, de amarillo es Superman López que pide agua a allí a alguien. No estamos en los últimos 10 kilómetros, ¿no? Ocho, sí. Ocho. Y tampoco era un auxiliar de su equipo. Claro. Bueno, habrá que ver ese tema, pero sí, por ahí se... No tomó, por ahí se mojó, porque tiene calor. No vimos ese detalle. Ya entran en la desesperación porque se vienen los tramos finales. Tres horas treinta y cinco de carrera, papá. Ocho kilómetros finales. Treinta y cuatro corredores en el grupo, profe. Treinta y cuatro. Contando de la forma que mi mamá me enseñó a contar. Y mire usted... Sí, señor. ¿Cómo Anacona le llegó a Kevin Rivera? ¿Y cómo esta dupla? No, 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 profe. Estos son Anacona y Miguel Flores. Exactamente. Este es Miguel Flores ahí detrás. El otro chico colombiano. Pensé que le habían llegado. Este es Winer, Kevin. No, este es Kevin. ¿Es Kevin? Sí, Kevin. ¿Hace ahí llegó? Flores no ha llegado. Ah, bueno. Flores no ha llegado. Qué ritmo el de Winer Anacona que viene otra vez al estilo San Juan a dos veinticuatro. El San Juan era para el puente, era para el puente, era para el puente, hasta que Nairo le dijo, Che Winer, acá hay un parón. Y dale, y dale. Y se quedó como campeón de la vuelta a San Juan. Están, fíjense, están ahí. Firmar a una ficha. Así fue, así fue. Claro, el equipo, el equipo, la familia Ángel. Esa emoción. La familia Ángel. Esa emoción muy grande, sí, nunca la olvidamos. Bueno. Se abre Sebastián Henao, le queda el turno a Jonathan Narváez. Cuando se abre a Jonathan Narváez, mientras ataca. Harold Tejada. Sí, señor, Harold Tejada. Veinte añitos. Veinte años, campeón de ruta y campeón de crono sub-23. Y el Sky que tiene dos hombres por delante de Egan Bernal. Cuando se vendrá el movimiento, algo van a hacer, sí, obvio. Que algo van a hacer los muchachos del Sky. Ocho kilómetros para la meta. Y yo vuelvo y le repito, para mí Miguel Ángel López hoy tiene que hacer un desastre. Totalmente reventado, Kevin. Explotó Kevin Rivera. Quedó literalmente detenido sobre el asfalto. Mira cómo viene Harold. Mira cómo viene Harold Mario, que pasó los otros tres que venían, ya los pasó. Y viene por Winner Anacona. Colombia, tierra de ciclistas. Harold Tejada, corredor huilense. Ahí vemos la reiteración. Cuando Miguel Ángel López pedía un poquito de agua con desesperación. Por favor, dame un poquito. No va a tomar de ese agua. Uno no puede, Víctor, tomar agua del público porque puede tornar. Mirá, se lo mojó en la cabeza. Exactamente, ahí está. Quedó bien clarito que se mojó la cabeza. No te dejan en los equipos, Víctor, tomar agua de alguien que no sea de tu equipo. Un poco tener precauciones con lo que ha pasado. Profesional, exactamente. Ahí, ahí, ahí. Va como una moto Winner Anacona. Igualito que en San Juan. Igualito que en San Juan. Le tomó el gustito a ganar Winner Anacona, eh. Y ahora no mira para atrás. Va sólido. Harold Tejada que viene a su rueda. Mientras que allá vienen por su rueda. Pero Winner nada lo detiene. Y acá el equipo Sky le queda a Jonathan Arbaez. Cuando explote Jonathan Arbaez o Sosa o Bernal algo van a proponer. Quedan ocho kilómetros nada más. Qué maravilla, por favor. Cuánto público Medellín. Qué fiesta que nos están regalando. Qué fiesta el Tour Colombia. Y qué lindo poder verlo acá. Se para Superman López. Atención, Colombia. Atención que arranca Miguel Ángel. Superman López. A rueda viene Dani Martínez. A rueda viene Rigo Naitor. El toro de un rabo se paró Superman y arrancó. Se paró Superman y arrancó. Responde Dani Martínez. Responde Rigo Berturan. También Nairo Quintana. Qué bárbaro. Cómo va este chico. Cómo va Superman López. Ahí va a volar Superman. Pero Dani Martínez no le suelta la rueda. Y si sigue. Y si llega ahí Dani Martínez es campeón. Y si llega ahí Dani Martínez es campeón. Porque no lo veo al líder Julián La Filipe. Allá se quedó. Se quedó a La Filipe. Rompió el grupo. Y sale Nairo. Y sale Nairo. ¡Nairo Man! ¡Nairo Man! ¡Nairo Man! No es un ciclista. Es Nairo Man y se va. ¡Se va Nairo Man! ¡Se va! Atención que está a 1 minuto 41. Ahí se puente. Qué ritmo. Ahí se puente. Y lo está esperando Winner Anacona. Y ahora lo va a llevar. Y le dice bueno ahora sí. Winner ayudame vos. Y Egan que entra. Y Egan Bernal. Mirá Winner Anacona. Y viene Egan Bernal por su rueda. Y ahora Winner va a aplicar el paso. Y Nairo que mira. Sabe que lo tiene Egan. Y les conviene realmente relevarse porque tanto Bernal que está buscando la carrera como Nairo meterse en el podio. Pues lógicamente esta va a ser una alianza que seguro te da rendimiento. Y mirá lo a Rigo trabajando de gregario para Dani Martínez. Y Superman López ahí a la expectativa. No vuelve al pelotón. Juliana Lafilipe igualito que en San Juan. Ahí está. Mirá. Sí llegó. Llegó Juliana Lafilipe. Papito. Hay que soltarlo. Hay que soltarlo al francés. Cuidado. Cuidado. Y te pregunto una cosa Mario. Te lo iba a preguntar hace un rato. Has narrado muchas carreras grandes vueltas. Alguna con tantos ataques en la montaña así como aquí en Colombia. No tengo recuerdos. Quien rompe el grupo fue Superman. Quien aprovechó fue Nairo. Quien aprovechó también por supuesto Egan Bernal. Y ojo que en cualquier momento Superman vuelve a apretar. Profe. A la inversa de ayer. A la inversa de ayer. Ayer trabajó el Sky. El beneficiado fue López. Hoy rompió López el beneficiado Bernal. Ah, sí fue. Estamos a diferencia de ayer, pero por ahora esto recién comienza. Recorre los últimos cinco kilómetros de esta etapa con una Forescape. ¡Fuera, papá! 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 El presente y el futuro. Nairo Quintana charlando con Egan Bernal. Sigue Winner Anacona de atrás. Viene tremendo el trabajo. Es Checho Henao que está cerrando el hueco. Es Checho Henao que está cerrando el hueco. Bueno, no quiero dividir a Colombia, ¿no? Pero son tres de Boyacá contra tres paisas atrás. No, pero bueno. Se queda la Filip. Se queda la Filip. Juliana la Filip. Se queda la Filip. Pero una cosa, Mario. A mí me da la impresión de que Bernal no pasa al frente. No puede. Le estaba diciendo a Nairo. Yo sé. No puedo, no puedo. Por eso le digo, o no tiene. No tiene Sosa. No, no puedo. Se queda Narváez. Bueno. Se queda Narváez. Y ataca a Nairo Man otra vez. Y ataca a Nairo Man otra vez. Le flamea la capa roca en la espalda. Ahí va el joven Maravilla. El del antifaz. ¿Lo ven? Ahí viene persiguiéndolo. Y Rigo Bartura en el toro. Durrao que quiere salir. Sácame esta foto, por favor. Nairo Bernal. Rigo Martínez. Mamita Colombia. Qué ciclismo que tienen, por favor. Nairo Quintana. Que no lo puede soltar de rueda al joven Maravilla. Egan Bernal. Y atrás, Rigo que está con el overall de Gregario. Por ahora es campeón Dani Martínez. Por ahora es campeón Nairo. Le dice, vamos, Sagan. Vamos, sos campeón vos. Yo subo con vos, Víctor. Claro, Mario. Y Dani que tiene un maestro, que es Rigo Berturan. Que Rigo le estará diciendo, tranquilo. Yo lo llevo. Tienes tiempo. Tranquilo que yo lo llevo. Y lo trae. En este carro que yo lo llevo. Mire, segundo intento de Quintana en menos de tres kilómetros. Y vuelve a fallar justamente por eso. No ha habido colaboración de Bernal. Llega nuevamente Rigo. Llega Martínez. Va a llegar Sosa. Seis colombianos. Seis. En este momento. Qué bárbaro. Y mira cómo pasa Rigo. Les echa viento con los dientes apretados. El toro de un rado. El toro de un rado que viene allí. El público. Que es una locura, Colombia. Esto me emociona, patrón. ¿Qué es esto, patrón? Estoy nervioso, estoy nervioso. No se puede creer lo que estamos viviendo. Tres cundinamarqueses, dos boyacenses. Y mira Rigo, se fue. Se fue Rigo con Dani Martínez a rueda. Sí, Víctor, me decías. Tres cundinamarqueses, dos boyacenses, un antioqueño. Guau. Ahí está. Esa es la raza. Es la carrera. Ahí viene Rigo. Miguel Ángel. Que marca el paso. Y ataca Superman López. Ataca Superman López. Ataca Superman López. Y se fue. Qué corredor que es, por el amor de Dios, lo que es Superman López. Y ahora se van a tener que aliar todos atrás. Egan Bernal, Dani Martínez, Iván Sosa, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, porque si no acá tenemos al campeón del Tour Colombia, 2.1. Ni mira para atrás de lo confiado que está. Superman López sabe que a ese ritmo, que a ese paso, tiene la carrera en el bolsillo, profe. Quemó dos cartuchos Nairo consecutivos. Se queda Dani. Quemó uno. Y Rigo. Y Rigo, ya claro, por supuesto. Me parece que le está marcando el paso a Dani. Hizo mucho esfuerzo realmente de Rigo para tratar de conectar, de tapar el boquete. Pero, mire, el segundo arrancón de Miguel Ángel López demuestra que en los últimos tres días... Y le llegó Nairo. Bernal, Nairo y Superman López, los tres. Parejitos, mírenlos. Mírenlos porque son tres hombres que van a ser campeones. Algunos ya fue. Los otros dos van a ser campeones de grandes vueltas. Sí, este año tal vez. Superman López que vuelve a acelerar el paso. Egan Bernal que se abre. Lo deja Nairo Quintana. Le dice Egan a Sosa. Vamos, Sosa. Vamos, papito, que vos podés. Y Sosa que no puede. Y Sosa que no puede. Lo trata de esperar Egan. Porque hay corredor que se va a hacer Egan Bernal. Por favor. Esperándolo a Sosa. Se va a frenar, no creo. Y se prende para llevarlo. Va a seguir el ritmo. Por la etapa. Acá lo tenemos. Sí, mirá. Se frenó Egan Bernal para Sosa. A marcarle el paso. Bravo, Bernal. Bravo, Egan. Mirá vos cómo lo viene trayendo. Por favor, lo de Egan Bernal. Por favor, lo de Egan Bernal. No está Sevilla. No está Contreras. Está Checho. Mirá cómo lo trae. Nairo está ascendiendo en este momento a la casilla 9. Está Bernal. No, no, no. No está Kradok. No está Rigo. No está Carapaz. Sosa está a 29. Egan López a 23. Correcto. Entre los dos son el 1 y el 2. Egan Bernal lo trajo a Iván Sosa. Pero le tiró una soga y le dijo, vení. Vení conmigo, dale. Yo te llevo. ¿Cómo hizo con Cristo Perfume en el Tour de France? Y con Geraint Thomas. Y con Geraint Thomas en el Tour de France. ¿Qué los puso ahí? Bueno. Lo mismo. Y Nairo mira para atrás y dice, estos chiquilines. Che, estos chiquilines. Los mírense. Sí, son los jovencitos estos. Y me vienen a dar batalla. Y Nairo que se le pone rueda. Y Superman López. Nairo va por la etapa. Superman López por el título. Y Bernal va por todo. Va por el giro, por el tour, por la vuelta. Es una cosa de loco. Lo dejan Bernal se vuelve a parar en pedales. Miguel Ángel Superman López. Pero no lo puede soltar de rueda. O dejan Bernal que le sobran piernas. En los tres días que hemos tenido sucesivamente de Carlitos, el corredor más fuerte es Superman López. En la etapa plana de Medellín. Ayer salió del grupo, descontó y llegó. Y hoy, pues mire usted de nuevo, demostrando que está en un estado realmente excepcional. No sé si está muy adelantado. Este Miguel Ángel es un auténtico espectáculo. ¿Pero está muy adelantado respecto a la pretemporada, Víctor, o no? Profe, lo que pasa es que cuando uno está joven a esa edad, en enero ya está bien. Claro. Y ganar en Colombia. Sí, hay que aprovechar. Y ganar en Colombia. Aquí cualquiera. Solo está tirando. Hace tres kilómetros él solo tira. Él solo. Nadie le dio un relevo. Mira para atrás su verbal López. Les va a volver a atacar. Mientras que se desesperan el público, por favor, corran, pero no los toquen. Tengan cuidado. No interfiran el paso. Innecesario. Innecesario. Se llegan a tropezar los chocos en la moto que va grabando, chicos. Es una locura el público. Mostremos el público esa locura. Sí, pero ir corriendo al costado es peligroso. Miren los autos. ¡Ay, mira, mira! ¡Ese! ¡Pero te das cuenta lo tiraron a Nairo! ¡Ya somos a viejos! ¡Pero lo vengo diciendo, che! Claro, esto no... Pero, por favor, no aprendemos más, viejos. Y somos fanáticos del ciclismo todos. Pero te das cuenta. Y esto, por favor, con esa gritería, Miguel Ángel no escuchó. No, no, es increíble. 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 Egan por ahí le avisa a Miguel Ángel y Miguel Ángel por ahí levanta el pie. Egan Bernal se va a frenar. Yo no puedo creer. Y lo veníamos diciendo, no corran al lado. Es innecesario. Estamos mostrando la imagen. Porque... Se para, Egan. Sí, Egan, sí. Pero mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá como arruinan una carrera. Mirá. No, ya sabes que lo peor, que este hombre no iba corriendo. Este lo empujaron. Lo empujaron. Mirá, mira. Para tomar una foto. ¿Cómo le parece? Bueno. Por una foto. Increíble. Una selfie. Que llaman ahora. No, no. Egan para esperar a Sosa, mira. Claro. Egan para esperar a Sosa, Nairo, que se recuperó también de la caída. La carrera, Miguel Ángel Superman López, que viene a un ritmo. No corras al lado, campeón. Ya está, ya está la foto. No importa. Superman López, que viene a la vanguardia y mira para atrás. Mira que se queda. Mirá vos, casi lo choca también. Por favor. Por favor. Un detalle. Se queda Rigo, se queda con Martínez y, por supuesto, son los dos grandes damnificados en este momento de la etapa, a tres kilómetros del puerto. A tres kilómetros del puerto, Superman López trata de sacar la diferencia que requiere para ser campeón de este Tour Colombia 2.1. Bueno. Nunca había visto a la gente tan cerca. Sí, claro. Pasó lo que tú siempre has dicho, Mario. No, se acerquen. Córranse. Mirá, otro choque más. Acaban de atropellar a otra persona más. Por favor, córranse, chicos. Sí, es que la gente, digamos, lo siente, claro. Yo entiendo la locura, la emoción, la entiendo. Pero también somos fanáticos del ciclismo. ¿Cuántos de ellos han subido las palmas? Que se te cruce alguien. Ah, mira esto. No, no, no. Terrible. Es un sufrimiento. Claro, que hacen falta las motos de la policía que van abriendo el camino, por ejemplo, en el Tour. Que van pitando y abriendo el camino para que la gente deje el espacio, el túnel para poder pasar. Pero están las motos. Lo que pasa es que la gente se vuelve a centrar, se vuelve a cerrar. Bueno, ahora Egan Bernal le pone el paso a Nairo Quintana. Ya está, ya pasó. Ojalá que no vuelva a pasar. Nairo Quintana y Iván Sosa. Eh, Iván Sosa por delante, allá adelante. Ahora sí, con las vallas va a haber un ciclismo mucho más tranquilo. Miguel Ángel Superman López, señoras y señores. ¿Qué quiere ser campeón del Tour Colombia 2.1? Está a 23 segundos de una La Filip que hace rato quedó lejos. 15 segundos, 15 segundos, aquí a Abuelo de Pájaro, es lo que ha tomado Miguel Ángel Superman López sobre la tripleta de Sosa, Bernal y Quintana. Después, más atrás, por supuesto, yo creo que a más de un minuto, vienen Rigoberto Durán y Dani Martínez, damnificados del día. A él lo seguimos, a Superman López, el potencial campeón del Tour Colombia. Mira para atrás, sabe que lo persigue la bestia Egan Bernal, el joven maravilla. Ahora sí. Que lo va llevándole, da el pase a Nairo. Y que Nairo lo lleva ahora a Superman y a Abativan Sosa. Ahí va el chiquilín, miramos cómo va transpirando y pasa él y ataca a Iván Sosa. Y se queda Egan. Se queda Egan, que no da más. Egan, que no aguantó más. Se va Abativan Sosa, que lo tiene que alcanzar a Superman López. Si lo alcanza, quedará el mano a mano por la victoria. Pero necesita que llegue Nairo, porque si llegan los tres juntos, bueno, ahí... Seis segundos. Claro, seis segundos necesita descontar, profe, y ahí habrá que hacer cuenta de quién terminó mejores puestos. Lo cierto es que Superman López va por el título, lo mira Nairo Quintana. Dos kilómetros todavía quedan para el final. Eternos. Sí, eternos. Hizo, me parece a mí, el gran esfuerzo de su vida, porque era el líder del equipo, hoy Egan Bernal. Lo hizo por este chiquilín, como le dice usted, Iván Raviro Sosa. Y Sosa tendía que llegar, llegando sobre Miguel Ángel López, tendía que ganarle la fracción y la bonificación. Es la única posibilidad. En el último kilómetro de la carrera, los ciclistas pedalean a ultravelocidad, con el internet de Claro, llévalo en triple play. ¡Ay, mamita lo que es Iván Sosa! ¡Qué corredor que es Iván Sosa! Y lo tiene en la mira, eh. Lo tiene en la mira Superman López. Hay 20 metros, le tiene que descontar 6 segundos. 6 segundos. Sí, le tiene que descontar 3 segundos nada más, porque si gana por 3 segundos más las bonificaciones, es campeón. Así que lo sabe Superman López también. Que separe en pedales, que es definición de este Tour Colombia, por favor. Entre ellos dos está el título. O es para López, o es para Sosa. O es para Sosa, o es para López. Primero lo tiene que alcanzar. Falta un kilómetro y medio. Eterno kilómetro y medio, Víctor. Voy a ser atrevido, Mario. ¿Sabes dónde? Si pierde la carrera, la perdieron ayer el equipo Sky. Claro. Sosa ayer era campeón de la 2.1. Total, total. Bueno, pero la carrera todavía no termina hasta que termina. Ah, no, no. Esa sí es la frase histórica, querido Mario. Hasta que termina. Pero le quiero decir, las bonificaciones son las que van a determinar campeón y su campeón. Y es 6 y 4 segundos para los 3 primeros. El que gane, Superman López, le lleva 6 segundos de diferencia a Iván Sosa. Ya lo vio que lo tiene y lo va a esperar. Sabe López que si llega con él, gana. Por más que no vean en la etapa, es campeón. Si llegan los dos pegados. El tema es que Iván Sosa no le vuelva a atacar y le saque 3 segundos. Para ser campeón, Iván Sosa necesita cruzar la meta con 3 segundos. Y ahora se le va a poner a rueda. Y ahora lo va a llevar Superman López. Y todo esto mirando que Nairo viene por detrás. ¡Qué final, Colombia! ¡Qué final de este Tour Colombia! ¿Quién será el campeón? Final de 200 metros. Mira vos. Mira, mira, mira esto. Surplay, por favor. Surplay. Esto pasó solo en Colombia, Mario. Me vuelvo loco con esta carrera. Me vuelvo loco con esta carrera, por favor. Esto no lo vi nunca. Me vuelvo loco y se miran. Lo está midiendo. Y se analizan. Lo está midiendo. Claro. Nadie, no vamos, no voy yo. Aquí está el título, profe. No vamos, no voy yo. No, no, no. Todo un poquito de agua y va a Miguel Ángel López. Les va a ganar el reto. Les va a ganar Nairo, sí, señor. Les va a ganar Nairo, sí, señor. Seguro. Les ganó Nairo, les ganó Nairo. Y Nairo mal es parte. Y le va a Nairo mal. Y se pone Superman López. Y responde Iván Sosa. Y Nairo mal que llegó. Mamita, qué final espectacular. Me vuelvo loco con esta carrera. Último kilómetro, señoras y señores. Ahí se define el Tour Colombia. ¿Quién será el campeón? Vámonos para adelante. Se quedó Nairo. Aquí está Superman López que lo vuelve a mirar. Y se mira. Lo tiene medido. Iván Sosa que lo tiene ahí en la rueda. Ya estamos en el último kilómetro. Miren el público a los costados que acompaña. Que nos venga un ataque sorpresa de Sosa. No creo que tenga fuerza. Viene el ataque de Nairo Man por adentro. Cuidado, por favor, señor. Pasó Nairo Man para la carrera. Y se fue. Y Nairo Man por la etapa y se fue. Y Nairo Man por la etapa y se fue. Y va llegando de gamba. No, qué locura. Qué locura. Ahora sí tiene que atacar. Qué locura. Qué hermosura. Qué belleza. En la pantalla de ESPN2, ESPN3, ESPNplay. Por ESPNbike.com. Aquí con un invitado de lujo como Carlos Vives. El final va a ser para Nairo Man. Nairo Man no es un ciclista. Es Nairo Man. Yo le veo la capa roja, viejo. Fíjate cómo le flamea la capa roja. No va a ser campeón. No va a ser campeón. Pero la etapa, la etapa se la lleva a Nairo Man. A Miguel Ángel le interesa que gane la etapa a Nairo. Claro, le quita la bonificación. Le quita la bonificación al chico Sosa. Claro que sí. De manera que esto lo está calculando todo el Superman. Pero llega Bernal. Y cuidado que se queda sin bonificación. Y a la etapa del sufrimiento de Nairo. Por primera vez que se le ve una que cambia el rostro. Exactamente. Apláudanlo de piano a Nairo Man. Apláudanlo de piano a Nairo Man. Apláudanlo de piano a Nairo Man en sus casas. El público, todo lo que está ahí se va a llevar la victoria. Pero también hay que estar atentos al segundo lugar. Hay que estar atentos por el segundo puesto. Hay que estar atentos porque se define el título. A ver, profe, cronómetro. Víctor Pestalo. Dale, papá. Prende el cronómetro que va a ganar Nairo Man. Se lo lleva la victoria como una moto, Nairo Man. Va a ser el vencedor de la etapa final del Tour Colombia. Y a ver hasta dónde trepa en la general. Porque no aparece nadie por detrás. Top 7, top 6. Y se sigue mirando y llegó Bernal. Y está el dúo dinámico del Sky. Bativan Sosa y el joven Maravilla Bernal. Y Miguel Ángel López que quiere ser campeón. Señoras y señores, aplaudan, aplaudan. No dejen de aplaudir. Nairo Man es el ganador de la etapa. Y atacó Sosa, pero se defiende. Superman López va a ser campeón. Nairo Man el ganador y Superman López. Hacia atrás. A ver quién llega. Segundo. Sosa. Se le cuenta a dos, pero el campeón. Segundo es Sosa. Campeón Superman López. Campeón Superman López. Campeón Superman López. Campeón Superman López. Impresionante carrera. Maravillosa carrera. Sensacional carrera. Gracias Colombia. Gracias Colombia por este tour Colombia que no me lo olvido. Nunca más en mi vida. No olvido esta carrera. Una locura. Una hermosura. Una belleza. Por favor. Que final de etapa. Nairo Quintana.